Empieza el matriarcado Queda la pibita moviendo la culita Te gusta, te gusta, tra, tra Te gusta, te gusta, tra, tra Te gusta, te gusta, tra, tra Vamos a probar como mueve la cadera Tra, 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 tra La noche entera Tra, 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 tra Palantir pa' atrás, palantir pa' atrás Me gusta ese cúmulo pa' perregar, tío Me gusta ese cúmulo pa' perregar, tío Esto es pa' los boliches y no es pa' la emisora Todas esas putas quemen en la cola La cola, la cola, la cola, esa puta La cola, la cola, la cola Quemen en la cola, la cola, la cola Esa puta, la cola, la cola, la cola Esa puta ¿Dónde está lo que fuma marihuana? La cola, la cola, la cola, la cola, la cola Me gusta ese cúmulo pa' perregar, tío La cola, la cola, la cola, la cola, la cola